apoyo para tu alma bienvenidos un día más a este canal de luz de dijeón el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel jeremiel y te dice apoyo para tu alma ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones amado mío estás andando un camino que a veces es duro a veces te resulta difícil de transitar sientes que necesitas apoyo para continuar y necesitas sacar fuerzas porque las tuyas se están agotando quiero que comprendas amado mío que puedes contar con mi compañía espiritual los ángeles y arcángeles somos seres de luz creados por dios con una misión muy concreta debemos cuidar de los seres humanos del devenir de la humanidad somos los intercesores de la humanidad no obstante está en ti el poder de decidir si quieres contar con nosotros o no tienes libre albedrío tienes libre voluntad para recibir o no este acompañamiento espiritual o esta ayuda espiritual para recibir lo que hoy te propongo no estás solo amado mío dios puso a tu disposición un ejército de ángeles y arcángeles para ayudarte para que encuentres el camino correcto para que puedas continuar tu camino de manera correcta estamos aquí también para llevarte fuerzas para renovar tus energías somos uno con el universo y quiero que comprendas que no estás solo que debes contar con nosotros a veces crees que no te mereces nuestra ayuda sin embargo debes saber que eres digno merecedor de ella las almas que confían en los ángeles en los arcángeles y dios se mueven en la luz se mueven en el amor de dios y están totalmente protegidas frente a cualquier energía destructiva es por esto amado mío que no te debes dejar intimidar por nada ni por nadie porque si así lo deseas serás guiado y protegido por los ángeles gracias a la compañía espiritual de los ángeles puede activar en ti grandiosos poderes como la protección la sabiduría divina la justicia divina la sanación y el amor de dios este camino de la verdad de cristo pide almas que estén totalmente decididas a emprender el trayecto pues si no se sienten verdaderamente con fe y no están totalmente decididos desfallecerían en el camino puedes encontrar a lo largo de tu vida experiencias verdaderamente difíciles de solucionar si no cuentas con la ayuda de tus ángeles y pueden hacerte perder tu centro al acudir a tu guía interior y a los seres de luz que te acompañamos sacarás a relucir el poder tan infinito que existe en ti y serás capaz de llevar a cabo mil y una experiencia sin que ninguna de ellas te haga tambalear como la hoja de un árbol saber que estamos ahí es algo que debe ser consciente en todo momento y no sólo a ratos ante las decisiones difíciles debes contar con nuestra ayuda de inmediato sin vacilar siendo consciente de que acudiremos en segundos a brindarte nuestro apoyo algunas veces tendrás que seguir adelante con completa fe y confianza sin ser consciente de hacia dónde te lleve el camino que intuiste que debías tomar pero sabes que nosotros estamos ahí contigo otras tantas tomarás un camino sin conocer la verdadera razón que te impulsó a hacerlo pero te guiarás por tu intuición y la inspiración que te brindamos en todo cuando sepas que has de actuar no vaciles ni titubees en dar el paso aunque sea con miedo pero debes hacerlo pues has de saber que tras de ti irán acompañándote todas las fuerzas de luz que el padre eterno puso a tu disposición por esa razón estoy contigo no te dejes doblegar por las energías negativas por aquellas personas cuyas almas se mueven en la oscuridad aquellas almas renunciaron a dios que renunciaron a todo cuanto dios les entregó hay muchas almas que no son consciente de la compañía espiritual de la que pueden disponer deciden ignorar las bendiciones de dios y no escuchan los mensajes que los ángeles envían a la humanidad estas almas amado mío no podrán alcanzar el nivel de conciencia de aquellas personas que trabajan en su desarrollo y crecimiento espiritual si te dejas doblegar por las energías destructivas no podrás ser la fuente de inspiración que estás destinada a ser si te dejas doblegar pasarás a formar parte del caos en lugar de la armonía amado mío sé consciente de cuánto bien te hace acercarte a tu ángel guardián conectar con los ángeles y los arcángeles ser guiado y bendecido por los ángeles dios nos encomendó a los arcángeles la misión de interceder por la humanidad poniendo así a tu servicio nuestros poderes nuestra luz para obrar en ti la elevación del espíritu para que puedas alcanzar la armonía la riqueza universal para que no tengas carencias de ningún tipo para que camines feliz junto a dios por este sendero de la vida amado mío también en estos momentos sostenemos a la madre tierra la amada gaya dentro de sus entrañas se forja una nueva tierra la amada gaya está dando a luz un nuevo planeta dentro del mismo planeta es en el que todos ustedes serán portadores de la luz divina expresando la inconsciencia apartando el mal y dando salida al bien para toda la humanidad momentos difíciles para las almas que aún viven en la tercera dimensión en el planeta si así lo desean despertarán abruptamente porque así habrá de ser y todo es perfecto siempre amado mío las injusticias traen justicias y el desamor da paso al amor más puro e infinito como el que dios siente por ti las almas que confían en dios la que en todo momento son consciente de su divinidad están totalmente protegida frente a cualquier fuerza de carácter destructivo en el planeta tampoco debe influirte la manera en la que se gobierna el mundo por eso no debes dejar que lo que oyes en el mundo te condicione y ten absoluta fe de que nada malo te va a suceder en cambio mucho bueno llegará a ti para las almas que depositaron su fe en dios el padre la divinidad en ti siempre está en ti y jamás te abandona tu fe te debe conducir hacia lo más alto de la mano de los ángeles y arcángeles que te acompañamos en todo momento dices que confía pero qué ocurre cuando algo que esperas no llega en el momento que tú crees oportuno amado mío ahí en ese justo momento es donde se mide tu fe son esos momentos en los que debes cambiar tus pensamientos de frustración por pensamientos de gratitud y afirmar todo lo que ha ocurrido es para mi mayor bien porque así es el plan divino que dios dispuso para todas las almas que viven y sienten en él llegará en su debido momento y os serán revelados todos los misterios todas las preguntas serán innecesarias cuando contempléis la belleza divina del padre eterno en vuestras vidas nunca intentes apresurar nada mira sin embargo cómo surge y se desarrolla todo sin dificultad aunque no te guste ni le encuentres sentido pero obsérvalo y contempla que es perfecto si la vida parece transcurrir con mucha lentitud no te impacientes no tengas prisas aprende a esperar en dios sabiendo que en el momento justo sucederán todas las cosas que esperabas y las que no esperabas también pues sus glorias serán visibles a los ojos de los demás y a los tuyos amado mío todo llega en el universo con sus tiempos perfectos al igual que una madre que gesta a su hijo durante nueve meses así se está gestando la salvación de la humanidad no hay que apresurar nada porque todo tiene un tiempo divino y perfecto aguanta un poco más amado mío siempre que te encuentres sintiendo que has tocado fondo que no puedes más y te resulta imposible caminar hacia adelante y la vida carezca de cualquier tipo de propósito para ti cuando sientas que no puedes dar un paso más que estás totalmente desfallecido es la mejor oportunidad para encontrarle a él en tu interior quizás las experiencias te llevaron hasta ese punto para que finalmente reconocieras lo que existe en ti así a cara descubierta indagando en todo lo que hasta ahora te había resultado imposible indagar o no lo creías ciertamente en esos momentos amado mío debes comprender que yo también te necesito despierto para poder obrar en ti los milagros si así los aceptas date cuenta de que te necesito y cuando estás en un estado negativo y te cierras a mi luz a mi energía todo se paraliza yo te necesito despierto positivo confiando en que estamos juntos en el camino de la mano caminando hacia una misma meta amado mío en esos momentos en los que sientas que el mundo se desmorona a tus pies debes recordar la promesa de dios padre llámame y te responderé estaré contigo en la dificultad te levantaré pondré tus pies en el camino recto y guiaré cada uno de tus pasos yo estoy contigo siempre y jamás te abandonaré te glorificaré y te ensalzaré delante de tus enemigos seré tu pan y comerás de mí tu aliento será mi aliento y mi fuerza tu poder para poder defenderte yo estoy en ti y contigo amado mío te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización con el arcángel jeremiel también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza hoy tu ángel te dice confía hoy en el futuro confía en que todo se desarrollará de manera perfecta aférrate fuertemente a la certeza de que todo va a salir bien que no tienes nada que temer que estoy aquí contigo para guardarte y protegerte de todo mal debes creerlo con tu alma estar completamente seguro y olvidarte de las dudas mensaje del arcángel gabriel todo lo que proyectes ocurrirá en tu vida alinearte con tus deseos significa materializarlos tener fe significa tener la certeza absoluta de que todo sucederá acepta las cosas buenas agradece las bendiciones que el universo te entrega te traigo este mensaje lleno de amor y gratitud para que puedas elevar tu conciencia mensaje del arcángel miguel debes desarrollar tu intuición prestando atención a las señales que te envío en todo momento a veces te puede resultar difícil pero si trabajas en ello pronto lograrás una fuerte conexión intuitiva con tu ángel porque él inspira tu intuición y te envía mensajes a través de ella también confía en tu intuición pues te puede evitar muchos obstáculos en tu camino nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria decreto del arcángel rafael para la salud mi cuerpo funciona correctamente tanto interiormente como exteriormente cada célula de mi cuerpo actúa y se manifiesta de manera perfecta gracias padre que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante 21 días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 1919 soy protegido de todo mal ningún mal me alcanza porque cuento con la protección gloriosa de mis ángeles y arcángeles vibro en el bien en la seguridad y en la estabilidad bien voz alta yo soy protegido para decretar y comparte que quiere mi ángel hoy de mí cuando escuches la palabra amor puede que te dejes llevar por los pensamientos que te llevará hacia las personas que amas tu pareja tus amigos etcétera tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que seas consciente de que el amor de dios es mucho más grande e incondicional que todo lo que pueda ser carnal debes reconocer que el amor está manifestado en todo pero a veces cuesta poderlo ver porque está muy profundo pero existe el amor tiene muchas formas de manifestarse puede que el amor que sientas por una persona por algo cambie con el paso del tiempo por diferentes motivos más el amor que dios siente por ti jamás va a cambiar porque es universal su amor es inmutable no cambia y permanece inalterable eternamente al tener esto presente en todo momento tomarás la decisión de amar sin medidas siempre en la medida en la que la conciencia de dios te llega estarás más preparado para entregar amor al mundo tú eres un canal de amor divino para el mundo y debes ser consciente de ello afirma conmigo este decreto divino para hoy yo soy una expresión perfecta del amor de dios esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así este es mi mandamiento que se amen unos a otros como yo los he amado juan capítulo 15 versículo 12 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es no estás solo aunque a veces te lo puede parecer pero eso solo una percepción tuya mira la vida de otras personas y luego mira la tuya habrá siempre cosas por las que debes sentirte orgulloso tu conducta en estos momentos es intachable a la hora de manejar todos tus asuntos y en la forma en la que te estás relacionando tanto en tu trabajo como en el ámbito familiar no deberías dejar pasar la oportunidad que se presentará de viajar te dice tu ángel hoy es un día en el que te proponen realizar un viaje familiar y debes aceptarlo en ese viaje conectarás con personas muy afines a ti y que serán de gran ayuda en tus futuros proyectos te conviene mantener esas amistades que hace poco tiempo has conocido te dice tu ángel también porque te aliviarán en un asunto que tienes atrasado y esas personas saben cómo solucionarlo y lo harán amablemente las relaciones con tu entorno ahora camina mejor te dice tu ángel debes tomarte las cosas hoy con calma referentemente a los asuntos de los hijos porque se pueden presentar malentendidos con ellos debes tener paciencia y aclarar las cosas y dejar pasar el día de hoy que vendrán mejores momentos para poder llegar a profundizar en el tema en cuestión a veces decir las verdades a la cara cuesta te dice tu ángel pero es necesario deberás afrontar una situación embarazosa con una persona que no te apetece pero debes hacerlo para pararle los pies y que no se vuelva a tomar ciertas confianzas y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre la verdad oculta debes tener cuidado con aquellos secretos que deseas que formen parte de tu parcela secreta y personal de mucho cuidado a la hora de airear tus intimidades también te puedes enterar de verdades que durante mucho tiempo te han ocultado tanto en el entorno familiar como de amistades también te dice tu ángel que tienes a tu alrededor muchas personas que te aman y te respetan porque ha sido capaz de superar muchas dificultades y jamás te has rendido ante las adversidades y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repite conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia mi luz es la luz de la divinidad mi luz es la luz de la divinidad mi luz es la luz de la divinidad dios te acompaña y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel yeremiel te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace el arcángel yeremiel y te dice y tú comprendes que te necesito despierto y con absoluta fe déjame un comentario abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para los tuyos hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana Amén.